Antes que nada, un agradecimiento muy grande a Saras por la invitación y a CONICIC de poder brindar algunas reflexiones. Me gustaría dejar claro que, más allá de que mi actividad principal se vincula al Instituto Nacional de Carnes, hoy la invitación tiene un carácter más personal, de ahí el mayor agradecimiento aún. Y me gustaría hacer algunas reflexiones vinculadas a, retomando alguna presentación anterior en oportunidad de lo que fue el taller de variabilidad climática, vinculada a los bienes públicos, sobre todo pensados desde la perspectiva de la ganadería y cómo aprovecharlos en esta interacción ambiente-desarrollo. Focalizarme en un par de cuestiones que se vinculen a eso. Bueno, como les decía, mi presentación era intentar hacer un par de reflexiones vinculadas a bienes públicos en temas de ambiente y desarrollo. En 2014 me tocó participar, y quería arrancar un poco desde ahí, me tocó participar en el taller de vulnerabilidad, adaptación y futuros, digamos, de la variabilidad climática. Y en ese momento pusimos arriba de la mesa algunas cuestiones vinculadas a oportunidades y desafíos. Y ya han pasado seis añitos de esa cuestión. Y me parecía importante revisar, no para resistir el archivo, sino para ver cómo seguimos, sobre todo en dos o tres de ellas. Una primera tenía que ver con que se planteaba el aumento de la demanda de proteínas con mayores exigencias por la sanidad, la inocuidad y el cuidado del ambiente. Creemos que ahí estamos con crecimiento en estas exigencias. De alguna forma hay una mayor demanda, si se quiere, vinculada a estos aspectos. Otra cuestión fue un privilegiado acceso de Uruguay en el mercado de la carne bovina, por los destinos y por la estructura. Creo que acá estamos un poco peor que aquellos momentos, hace seis años. No porque no hagamos hecho muchas cosas, sino sobre todo porque hicimos, en realidad hicimos pocas, pero los competidores de Uruguay en materia de carnes en el mercado han hecho muchas. El comercio ha cambiado bastante y cuando uno se queda quieto y se mueven los demás, en realidad puede descender en sus perspectivas y sus posibilidades. Por eso creemos que en este punto hay algún deterioro en materia de esto. Y después, sobre la amplia base de bienes públicos, que decíamos en esa oportunidad que Uruguay tiene resuelto varios de los problemas que otros países no los tienen, es donde me quiero referir, y en esto me quiero referir a dos cuestiones. Pero volviendo un poquito al punto del aumento de la demanda de proteína con mayores exigencias, cabe decir acá que el comercio de proteína animal y en este caso de los productos vinculados a la ganadería ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, continuó en estos seis años de 2014 creciendo, pero lo curioso de este mercado es que crece más el comercio que la producción. Esto lo que hace es que en realidad lo que se está haciendo es traficando más con ese producto respecto a lo producido. Y eso es una buena noticia para Uruguay, porque su base de producción tiene que ver con la colocación en el exterior, pero también es protagonista desde la otra perspectiva, desde el otro lado del mostrador, en tanto Uruguay hoy es uno de los actores principales en la importación de carne a nivel del mundo, dependiendo de cómo lo miramos. Por ponerle un número, el 2019 en Uruguay cerró con un 25% de su consumo de carne bovina de origen importado. Esto hace que nos estemos ubicando en este momento en los primeros sitios a nivel mundial si lo medimos por carne importada por habitante, digamos. Estamos por debajo de Chile, que es el primero a nivel mundial, pero estamos por arriba de Estados Unidos, por arriba de Japón, por arriba de los grandes importadores de carne. Entonces me parece que es un punto importante que tiene que ver con que ha habido cambios muy fuertes en ese punto del comercio. Pero yendo entonces al punto de los bienes públicos, yo quería hacer dos referencias. Una es a la trazabilidad, que fue un aspecto que tocamos también en aquella oportunidad y que ya han pasado seis años más, tiene prácticamente el doble de edad que en aquel momento. Y el otro es a la institucionalidad vinculada a estos temas de ganadería y de ambiente y desarrollo. Respecto a la trazabilidad, me animo a poner arriba de la mesa la hipótesis de que la trazabilidad del ganado ha descendido en lo que podríamos considerar una especie de pirámide de bienes públicos para pasar a transformarse de objetivo a un instrumento en el desarrollo de un concepto de integridad en los alimentos. ¿Qué me quiero referir con esto? Que obviamente ustedes saben, Uruguay tiene un sistema de trazabilidad individual que prácticamente es único a nivel del mundo por varias razones, porque primero es obligatorio, es a nivel nacional, abarca su componente de campo y su componente industrial. Entonces por eso es un sistema que ha sido único y que se están cumpliendo ya los 14 años como sistema de funcionamiento. También decíamos que es la primera oportunidad que su implementación se basa o se sustenta en que existían otros bienes públicos. Y yo ponía como elemento central que desde 1875, prácticamente con el Código Rural, marca de alguna forma posibilidades de que hoy estemos hablando también del sistema de trazabilidad. Quiero decir esto porque muchos países que quieren acercarse a lo que podría ser la implementación de un sistema similar al de Uruguay, enfrentan dificultades que están en otras cuestiones que Uruguay ya ha resuelto. Entonces, que una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la disponibilidad y la propiedad del territorio, etcétera, y su ordenamiento o su institucionalidad. Entonces, por eso hacemos referencia a que la trazabilidad no se puede, no pudo nacer si no era sustentada en un conjunto de otros bienes públicos. Después, por otro lado, como decíamos, lejos de cambiar, las exigencias se han incrementado. Entonces, la demanda de este tipo de productos, que no es otra cosa que alimentos, empieza a incrementar en este periodo y hacia adelante va a ser mayor, todo lo que tenga que ver con los temas de sanidad, los temas de inocuidad del producto y los temas de cuidado del medio ambiente. Y no voy a hacer mucha referencia, pero vale sí la referencia a la COVID y todos los cambios que generó. vinculado a este tema también, especialmente, que tiene que ver con ese, digamos, gigantesco experimento que determinó que en algunos meses cerca del 50% de la población del mundo estuviera en una situación de confinamiento. Bueno, eso determinó que, primero, ahí ponemos que aceleró los cambios porque de alguna forma lo que quizá iba a ocurrir en algunos años, en 5, en 8 o en 10 años, ocurrió en un par de meses y eso tuvo que ver con cuestiones de que la información, el uso de la información y los requerimientos de información cambiaron aceleradamente. Y vinculado a los alimentos, tuvieron una serie de cambios fundamentales a nivel de lo que son hábitos, a nivel de lo que son exigencias, y que generó de alguna forma una mayor sensibilidad por todos los temas de salud, por los temas de la alimentación propia y preparación de la alimentación. Y entonces ahí hay una sensibilidad especial con respecto a los alimentos. Entonces, información y alimentos. Entonces, me parece que acá cambia la trazabilidad y por eso digo ese descenso en la pirámide porque empiezan a ser importantes todos los sistemas de información que se vinculen a demostrar integridad de los alimentos. Y una integridad que se tiene que empezar a conceptualizar con alguna idea de integridad de producto, es decir, el producto tiene que ser íntegro, de proceso también, porque los procesos que forman ese producto tienen que ser íntegros, y de las personas que están detrás de la producción y que realizan todo ese negocio tiene que haber integridad. No corre ningún desarrollo de contratos que no pudieran tener un sustento real de funcionamiento y de eficiencia. Entonces, me parece que ese es un punto clave. Y creo que en Uruguay existen condiciones para poder colocarnos en un lugar privilegiado en producir alimentos íntegros con una demanda que, de alguna forma, se orienta más a las posibilidades que tiene Uruguay de producir. Estos comentarios respecto al tema de la trazabilidad. Respecto al tema, al otro punto que era de la institucionalidad, yo también quería partir con una hipótesis de que la formidable institucionalidad que tenemos en agronegocios, o que ha desarrollado el Uruguay, se enfrenta al desafío de atender temas ambientales, pero con un esquema de coordinación y de sintonía que no me parece que lo haya demostrado aún. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que disponemos, sin duda, de muchos bienes públicos de una institucionalidad privilegiada que le han agregado valor a toda la cadena productiva, que han contribuido a la productividad, la competitividad y la facilitación del comercio, otorgándole, de alguna forma, seguridad a todos los agentes que intervienen en los procesos de generación de valor a través de los agronegocios. Pero, como decíamos y repito el concepto en los tres slides, el incremento de las exigencias desde la demanda, que es la que marcan, de alguna forma, los negocios, por los temas de sanidad, inocuidad y cuidado del ambiente, ahí creo que, entonces, estos temas de ambiente exigen que se pueda trabajar en forma coordinada a nivel de la institucionalidad donde es necesario, es imprescindible, evitar superposiciones y evitar ineficiencias. Acá es donde más, a nivel de la institucionalidad que tiene Uruguay, es donde hay que trabajar con un foco común. El desafío, me parece más relevante, tiene que ver con la creación de una agenda que cubra todos esos temas, pero que arranca bastante más adelante, que arranca en la nutrición y la salud, que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, que tiene que ver con el ambiente, la biodiversidad y la sostenibilidad. Y creo que los requisitos fundamentales son aunar una visión común. No podemos, como país, tener instituciones que se piensen distintos desde la perspectiva del ambiente. Tiene que haber una visión común. Obviamente eso exige coordinación en todos los ámbitos, desde los ámbitos más políticos hasta los ámbitos más técnicos y de trabajo. Y, por supuesto, medición. No podemos, seguimos presentando al mundo sin los esfuerzos de saber cómo nosotros generamos esa necesaria interacción medioambiente-desarrollo que muy bien plantea el título del seminario. Entonces, la medición, algunos esfuerzos han empezado a haber en Uruguay, me parece que es la clara. Así que, bueno, en fin, esos eran un poquito los comentarios que quería dejarles.